Bienvenidos a NataReviews. Hoy tenemos un drama televisivo hecho por los japoneses. Es del año 2006 y se llama Haruka Naru Yasu Shoku. Dura una hora y 51 minutos. A ver, para vosotros que son 50 años es mucho tiempo, ¿verdad? Es un largo tiempo. ¿Qué pasaría si tuvierais que esperar a vuestra persona amada o a vuestra esposa y a vuestra hija durante ese tiempo? Tal vez os tendríais desesperación, ansiedad, tristeza. ¿Lo pasaríais mal sin poder verla, sin poder estar al lado de una hija a la que no puedes criar, de una mujer a la que no puedes seguir amando, que no sabes nada, absolutamente nada de ella? Pues bien, de esto va este drama televisivo. Es una historia de ficción, pero que está basada en un hecho real. Esta historia real se llama Claudia Kiseki no Aoi de Murao Yasuko, que escribió este libro. Es un libro del año 2003. Para centrarnos y no hacerlo muy largo, os voy a dejar muchos de los datos técnicos, los voy a dejar ahí abajo en la ficha técnica. Y también van a aparecer por aquí en un cartelito. Pero bueno, os digo, el director fue Naruhide Mizuta y el guión fue de Yoshida Tomoko adaptando la novela que os acabo de comentar. Está datado de esa novela y al mismo tiempo también está datado de un que apareció en el programa Miracle Experience del año 2004. Como curiosidad es decir que el intérprete que hace aquí de Yasuoka hizo en teatro el papel del protagonista de aquí, que es Yasuburo. Para que lo tengáis claro. Y la obra en esa obra de teatro se llama Carta a Claudia, del mismo autor de Murao Yasuko. Dicho esto, es de la Fuji Televisión y el nombre en inglés fue Fatted Love That Conquered 15 Years' Time. Todo esto lo vais a tener ahí en un cuadrito que va a aparecer por aquí al lado. Lo del director, el guión y todo esto. Pero bueno, prefiero decirlo también porque si no a lo mejor os perdéis el hilo también. Hay que hacer un pequeño apartado histórico. Vamos a ver. Esta novela, este drama televisivo, lo que nos viene narrando es la historia, como os digo, de un hombre que no puede ver a su mujer durante 50 años y a su hija tampoco. Y que al mismo tiempo va a ser ayudado por otra tercera persona que es otra mujer. ¿Vale? Y se va a debatir entre la lealtad a una y a otra y conforme van pasando los años durante la guerra. Porque esto está basado en la Segunda Guerra Mundial. El tipo, el protagonista, es un soldado que tiene una enfermedad pulmonar, está en un hospital y allí conoce a su esposa. Al conocer a su esposa van a Corea y estando en Corea a él lo detienen el ejército soviético y son separados. A partir de ahí es donde empieza su historia de 50 años. Dicho esto, lo principal de este drama, del contexto histórico que os estaba diciendo, es que hay un periodo que en Japón se llama la detención soviética, que es que durante los últimos años de la guerra, sobre todo en Corea, se detuvieron a más de 58 mil, se detuvieron un montón de militares japoneses y también civiles que fueron internados en campos de trabajo, o los famosos gulags. ¿Vale? Allí lo pasaron mal, como toda la gente que ha estado en un campo de tentación, ya sea norteamericano, inglés, soviético, ruso también, o japonés al mismo tiempo. Y parece que esto, aunque aquí te lo marcan en la película como algo que he sufrido y que es feo para los japoneses y que lo pasaron muy mal, pues también es cierto que es lo mismo que ellos les hicieron a otra gente, sobre todo a los chinos y a los coreanos, y a todos los sitios donde fueron conquistando, sino que pregunten a los soldados australianos o a los soldados norteamericanos o a los ingleses que fueron capturados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, por deciros un ejemplo, ¿vale? Se ve que tomaron de su propia medicina, pero aquí es importante y no tan importante, porque aquí lo que nos trata de decir es, olvídate de la guerra y sobrevive porque tienes que cuidar a tu gente, que la guerra no es lo importante, que tú tienes que ser una persona con fuerza de voluntad para sobrevivir a todo y querer a la gente y saber perdonar, ¿vale? Y esto es lo que más o menos va a suceder durante este film. Otras de las cosas que pasan ahí en la guerra, pues se dan muchos casos, a nivel histórico tenemos esto que os he dicho de la detención, que fueron soltando o liberando a esta gente durante la época de los 50 y luego ya a cuentagotas hasta el año 2000, a principios del 2000. A ver, lo importante aquí, a nivel técnico de este historio, dejando ya lo histórico, es, uno, lo principal que son los objetos. Aquí van a haber muchos objetos, por ejemplo, un objeto que es con voz, que son las canciones sobre todo, un al principio que habla sobre sorrento y como una persona, una amada, espera a su esposa que vuelva. O, por ejemplo, un poema que escribe el protagonista. O el símbolo que es la playa, que también marca mucho, porque la playa es como si estás esperando a un barco que llega y que te trae a tu amado de vuelta, ¿no? Como las olas que van y vienen y siempre te dejan algo, ¿no? Pues lo mismo. Aquí también van a ser importantes los primeros planos para los sentimientos que están muy marcados. Luego tenemos también los flashbacks. Es una película con muchísimos flashbacks, porque en teoría es un gran flashback que cuenta una periodista y te cuenta toda la historia. Y entre medias es como una especie de documental porque te va metiendo trozos del flashback que está contado por ella como si fuera la narradora y luego escenas que van narrando la historia. Y al mismo tiempo también es tono documental porque hay varias imágenes que están rodadas en blanco y negro que son imágenes reales de la época en que sucedieron los acontecimientos. Dicho esto también, tenemos también una muy buena OST que os voy a dejar también ahí en la ficha técnica. Está impresionante. Yo no he encontrado, por mucho que he buscado, no he encontrado el nombre del que hace la banda sonora, pero ahí en la ficha técnica os lo voy a intentar poner. Perdonad porque a veces es una TV muy japonesa y a veces es que es difícil encontrar todo el elenco técnico. Es bastante complicado. Pero bueno, os prometo que os voy a dejar ahí parte de la banda sonora. Esa banda sonora acompaña muy bien los sentimientos, sobre todo porque lo principal aquí es la música, sobre todo, como os he dicho, la canción esta de Sorrento y otra serie de canciones que van sucediendo a lo largo de la TV Movie. Y que tienen tonadas incluso rusas, porque el hombre se pasa mucho tiempo en Rusia, y también japonesas. Es muy interesante el cómo se juega con todo ello. Luego, ¿qué os puedo decir? Os vamos a pasar a las actuaciones. Las actuaciones tenemos un gran elenco con muy buenos personajes, con grandes actores, incluso la persona que va a hacer de la mujer rusa es también una persona importante. A ver, tenemos primeramente a Abe Hiroshi, que hace de Hachiya Yasuburu, y a Hiroshi lo hemos podido ver, por ejemplo, en la saga de Trick, que tiene películas y tiene dramas, que es de misterio y detectives. Tenemos en la saga de Dragonzakura, el profesor que intenta que toda la gente entre a la Todai, que está divertida. Y luego lo tenemos porque le dieron un gran premio que es en la adaptación que se llama Terma Romae, que hace un papelazo. La verdad es que vale mucho la pena, también es un anime, etc. Os la recomiendo. Y aquí el papel de Hiroshi, que es el de Hachiya Yasuburu, la verdad es que es una auténtica maravilla. Es un hombre sufrido, que en un principio es un japonés fanático, pero que sufre por no poder ir a la guerra porque tiene una enfermedad pulmonar. Pero este hombre se va olvidando de todo ello conforme le van pasando los acontecimientos, sobre todo cuando ya está separado de su mujer empieza a pensar, dice, ¿de qué me vale a mí estar pensando en los soldados cuando lo que tengo que hacer yo es sobrevivir para volver con mi esposa y con mi hija? Y eso es un... La verdad es que te parte el corazón su actuación. Es muy buena. Luego tenemos a Kuruki Hitomi, que hace de la mujer de Yasuburu, de Hachiya Hisako. Esta mujer, esta actriz, es una auténtica todoterreno. Ha hecho un montón de papeles y todos buenos, la verdad. Está en toda la trilogía de la famosa ciencia ficción de 20th Century Boys, que tiene tres películas. Está en Great Teacher Onizuka, que también va sobre... es un drama escolar. La tenemos, por ejemplo, en la película que está basada en una historia real que se llama Sada. Y finalmente la tenemos, por ejemplo, en un drama sobre moda que se llama Real Clutch, donde hace de protagonista. También, junto con la gran actriz Karina y cantante. O sea, la actriz que se llama Karina y al mismo tiempo era cantante, muy conocida en Japón. Luego tenemos a la mujer que interpreta a la mujer rusa, que se llama Elena Estjekko, que va a ser de Kladilya Leonidova. Os voy a dejar bien el nombre de la ficha técnica por si lo he dicho mal, ¿vale? Perdónenme los rusos. Esta mujer es una actriz y directora de teatro, nacida en Ucrania, pero que es ucraniana y al mismo tiempo neozelandesa. Es conocida por estar en Mercy Peak, una serie neozelandesa, y aquí va a hacer un papel anegado que sabe su posición, sabe su rol y su posición en frente a Yasuburu, Yasuburu, perdón, y sabe cómo ayudarle y es todo un amor que va a intentar que este hombre durante su estancia en Rusia pueda, o la Unión Soviética, que se van a ver las dos partes, pueda sobrevivir y pueda por lo menos tener alguien en quien confiar y con quien hablar. Realmente es un papel extraordinario que se juega el todo por el todo porque él pueda volver a estar con su familia. La verdad es que es un papel que deja impronte. Se nota ahí sus tablas como actriz de teatro y como directora del mismo género, ¿vale? Luego tenemos a Hirose Ryoko, que va a ser la periodista, que aquí en este caso se llama Makise Kyoko, precisamente, Ryoko Kyoko, juego de palabras, y aquí esta mujer la hemos visto en Hanna y Alice, una gran película y también la tenemos en varias, en una película muy importante que es The Partours, que fue muy importante a nivel internacional, ganó muchísimos premios, que os recomiendo que veáis, es una auténtica gozada, un drama intimista buenísimo y luego la tenemos en el gran hit histórico japonés que es Ryoma Den, que hace un papel muy importante de una mujer muy importante dentro de la vida de Ryoma. La verdad es que es un drama espectacular, histórico, que os recomiendo también que podáis conseguir. Está a la venta, creo que, si no recuerdo mal, hace unos años estaba en Yesasia con subtítulos en inglés. Vale muchísimo la pena. El papel de aquí de Hirose Ryoko es el papel de la periodista que te va narrando todo. Te va haciendo como la narradora y al final va a aparecer para cumplir una promesa que no os puedo comentar. La verdad es que es un papel muy bonito y es la que nos va poniendo en situación de todo lo que va pasando este trío protagonista junto con la hija de Yasuburu. Luego tenemos el Akiroshi a Kiono Mahiro que va a hacer de Hachiya Kimuko Kumiko que es la hija. A esta chica la hemos visto en la película Avatar, una película japonesa que ciencia ficción más histórica con un poco de estudiantes que vale muchísimo la pena que yo no he visto pero que os la recomiendo por el guión y por todo lo que he leído sobre ella y luego tiene también una serie de TV movies que se llaman The Specialist que hace de protagonista y luego pues finalmente perdona que lo voy a leer que hace un hace un papel en una serie que se llama Scarlet creo que era una serie perdonad y luego tenemos al gran y con mayúsculas un gran actor que se llama Isahari perdón Kuranosuke Sakada espero haberlo dicho bien que va a hacer de Yasuoka y este señor lo hemos visto por ejemplo bueno la hija nos lo he dicho os lo digo ahora vale es una hija anegada que va a ayudar a su madre que va a estar ahí dándole fuerzas para que sobreviva y para que siga pensando que su marido está vivo entre ellas dos van a hacer la simbiosis de papá está vivo digamos y es un personaje que la ve sufrir pero que no pierde nunca la esperanza la verdad es que es un papel muy bonito y en la última escena queda como en un segundo plano pero la verdad es que es maravilloso maravillosa su papel su interpretación y ahora sí vamos con Kuranasuke Sasaka que va a hacer de Yasuoka y es un personaje al que un actor que hemos visto sobre todo en dos grandes películas que es Samurai y Samurai Heartless Returns donde aparece Kyoko Fukada en ambas es una auténtica maravilla lo hemos visto en Bambino que es un drama interesante sobre comida que sí que he visto y espero traer al canal algún día y luego pues ha estado en estas dos son las más interesantes pero como decía al principio de esta revivo este señor ha estado también en este actor perdón hizo el papel de Yasu Buro en la obra de teatro que es Carta a Claudia y lo hizo muy bien y esa adaptación es de antes es del año 2006 si no recuerdo mal bueno perdón lo voy a decir con propiedad desde el año 2006 pero antes de que se estrenara en sí esta TV movie y estas son las actuaciones su papel aquí es de un soldado japonés fanático que le meten un merengenal al pobre y el papel es corto pero muy intenso porque a él lo recoge la familia de Yasu Buro lo trata muy bien y este pues lo vais a tener que ver porque si no no tiene gracia porque es una parte esencial ¿qué os puedo decir a nivel social? a nivel social pues tenemos el problema de la segunda guerra mundial que ya os he explicado históricamente el problema de los gulags el problema de la de la KGB la KGB aquí a él le va a hacer la vida imposible diciéndole que es un espier por eso no puede volver a Japón y lo va a pasar muy mal ¿qué os puedo decir más? aquí también es la perseverancia la creencia el el no desfallecer nunca para que la para que todos puedan volver a estar juntos sobre todo la familia y es decir no me voy a rendir ¿no? como el lema de John Cena en Never Get Up pues lo mismo no me voy a rendir voy a estar ahí voy a perseverar voy a sobrevivir para volver con mi gente y eso se ve muy bien y también el papel de la mujer de él es un papel adelantado a su tiempo como como feminista como diciendo de mujer empoderada de diciendo que la quieren casar sabiendo que el marido que ella sigue pensando que está vivo y ella dice no no yo ya tengo un marido voy a seguir voy a trabajar voy a hacer todo lo posible por sobrevivir y por sacar adelante a mi hija sin ayuda de nadie y es realmente lo que sucede y también pues tenemos también la parte de lo feo de la guerra de acusar a la gente de lo que no es de de ese fanatismo que no vale la pena y se ve una escena al principio que es donde están los enfermos con toda esta en el hospital que son los heridos de guerra que dices esas son las consecuencias reales de la guerra y como personas jóvenes pues han perdido su vida o han quedado inservibles para la vida debido a una guerra que que de antemano directamente Japón tenía perdida que no valía la pena ni lucharla pero bueno el fanatismo es así pero lo principal de aquí ya os digo es el amor y la perseverancia el cariño el no rendirse ya sé que me repito pero es que es es que es lo esencial de aquí lo único que os puedo decir para finalizar porque el vídeo ya se está haciendo un pelín largo es que es un final distinto la obra la historia real que la TV movie lo vais a tener que ver porque hay unas imágenes reales que se dan al final cuando ya están prácticamente los títulos del crédito encima que vais a ver pues como eran en realidad los personajes que han interpretado Hiroshi y Hitomi y y veréis pues las diferencias entre uno entre un final y otro de como se da algo que es muy importante que no os voy a comentar obviamente y nada más la verdad es que es una TV movie encontrar la red de verdad incluso estoy seguro que al 100% o a un tanto por 100% muy alto de que vais a poder encontrarla y comprarla por la red por ejemplo en YesAsia o en Amazon de Japón aunque la mayoría de ellos llevan ya el subtítulo en inglés que es como lo he conseguido ver yo la verdad si os gustan las historias de amor en tiempos de guerra este va a ser uno de vuestros dramas favoritos o película favorita TV movie favorita de todos los tiempos es sencilla pero te atrapa te hace llorar te hace sufrir de rabia y sobre todo te hace pensar para qué narices el hombre inventó las guerras nada más dejarme un buen like comentarios los que queráis y comentarme qué haríais vosotros podríais esperar 50 años a que vuestra a volver a ver a vuestra persona amada o a vuestra familia no sé dejádmelo ahí en comentarios quiero saber vuestra opinión nada más ya os he dicho me dejáis un buen like y también pues ya lo de siempre ahí están mis redes sociales para que me digáis lo que queráis hablar de lo que queráis también aparte de cine, drama, animación manga entrevistas y un largo etc por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico por si queréis profundizar más en esta historia preciosa que es Haruka, Naru Yasuoku y todo lo que ella conlleva y también deciros antes de de nada que la película también se llamó en ruso Oveshaine ¿vale? y ahora ya le podéis dar al botón de suscripción si es que os gustan mis vídeos y finalmente también pues a la campanita por si queréis que Youtube os diga ¡eh! Najinata ha subido un nuevo vídeo quita verlo nada más espero que os agrade esta esta review que os guste y os atraiga a que veáis Haruka Naru Yasu Yasu Yaku Shoku perdonad porque el nombrecito se las trae y que nada que aquí os espero para un próximo vídeo y que os digo el amor siempre tiene algo especial y es que por muchos años que pasen nunca vas a olvidar a la persona amada muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo cuidaros mucho gracias